Que no va más su relación, así lo manifestó el chico reality Fercho con su ahora ex, Fabián. Conversamos con la joven para que nos comente qué fue lo que realmente pasó, para que le den fin a lo que sería un lindo romance. No te voy a mentir que los primeros días cuando yo terminé con Fercho, bueno, ya esto ya venía mal ya hace mucho tiempo. Era pelea tras pelea, pero era por cosas mínimas, y hasta que llegó un momento que nosotros decidimos tomar esta decisión y decir, ya, hasta aquí. ¿No se aguantaban los dos? No tanto así, pero fue por ciertas indiferencias, ¿me entiendes? Pero nos dimos cuenta que esto no va a funcionar ni ahora ni más adelante. Bueno, por mi parte, no te voy a mentir de que al principio sí me dolió bastante, porque igual fui una persona que compartí muchísimo tiempo con él, casi un año y medio. Entonces ya te puedo decir que ahora estoy súper tranquila, ya lo tomo a la ligera. Él es un hombre soltero, yo también, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, al igual que él. Yo estoy joven, gracias a Dios se me están abriendo puertas, más adelante sabrán qué tipo de cosas, qué tipo de propuestas tengo. Pero nada, yo estoy súper tranquila y estoy súper feliz de la vida. ¿Realmente no hubo una tercera persona en su relación? Mira, cuando yo decidí terminar con él, la verdad, fue por mutuo acuerdo. No sé si ahora él esté con alguien, no lo sé. Pues él ya está soltero, él puede hacer con su bebé lo que quiera, yo también. Y nada, le deseo lo mejor y que le vaya súper bien y que Dios lo bendiga muchísimo. En su momento fue alguien importante en mi vida y yo creo que cada cual tiene su manera de ser, su broma de pensar. Y si él decidió tomar esta decisión y continuar su vida, yo también debería continuar y hacer mi vida. ¿Para ti definitivamente esto no va más? Mira, antes yo sí decía, vamos a ver qué pasa más adelante, no sé lo que puede pasar, tal vez. Si Dios lo llega a poner más adelante en mi camino, pues si es que Dios lo quiere, bienvenido. Pero yo por el momento yo no quiero regresar, yo quiero estar sola, yo siento que así me está viendo súper bien y le agradezco a Dios por las cosas que pasen y dejan de pasar. ¿Estás amando a Fercha? No te miento que sí, creo que el amor no se va de la noche o de la mañana. ¿Estás amando a Fercha? No te miento que sí, creo que el amor no se va de la noche o de la mañana. No te amo. No sé si por idiota o por romántico. No sé si por idiota o por romántico. Me gusta ver de esta forma a Fabiana porque no es la primera vez. Fercha, tú eres mi pana, te aprecio muchísimo, conversamos hace poco, pero parece que es tu forma de proceder, hermano. Estás haciendo sufrir a la joven Fabiana. ¿Sabes lo que pasa? Es que tengo que decir la verdad. En la última relación también hizo lo mismo. Ahora con Fabiana. Fabiana está sufriendo. Le dio la nota a Aura y estaba llorando en los pasillos. Entonces, no es lo adecuado. O sea, si vas a terminar una relación, trata que sea lo menos posible. O sea, que no haya dolor. Aunque es algo que no se pueda evitar porque ella realmente está enamorada. O sea, Fercha, por favor, cambiemos la forma de proceder. A ella se le ve bastante dolida todavía, chicos. Y bueno, como ella lo mencionaba, el amor no se acaba de la noche a la mañana. Si bien es cierto, son bastante jóvenes y yo creo que nada aún está dicho. Porque recordemos que no es la primera vez que ellos terminan. Y bueno, ahora justamente Fercha está realizando papeleos para poder viajar nuevamente a Guatemala. Yo creo que ese tiempo les va a servir como una prueba para su amor. Si ellos realmente tienen que estar juntos, se van a dar las cosas y van a fluir. Pero si estando aquí no están. Pero puede ser que después de dos, tres años, cinco años vuelvan a encontrarse y ¡pum! Y sean el amor de su vida. Cada uno. Bueno, vamos a seguir informando sobre mañana.